Estamos interrumpiendo la programación habitual desde el centro de satélite para dar a conocer una noticia de última hora, la muerte de Osama Bin Laden. El precio promedio de la gasolina es 3.81, pero en el sur de la Florida los precios han subido aún más. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, el cual prometió frente a 3.000 alumnos del Miami Day que seguirá trabajando para impulsar la reforma migratoria y el Dream Act. Estamos desde el centro de satélite dando las últimas noticias del presunto narcotraficante Walid Malí que está estaditado hoy desde Colombia a Venezuela. Estamos en vivo desde Londres donde Alberto Rivera, nuestro fashionista, nos va a hablar sobre la moda en la boda real. Alberto, estamos contigo. Les tengo los colores del verano y la moda de este verano. Ya el Miami Heat está en la recta final y esto podría ser la coronación del campeonato con un pie a los playoff. La fanaticada está ansiosa por ver estos juegos. Les informó Yvette Milián, ahora regresamos con ustedes a los estudios. En el tránsito. Estamos ubicados en la US-1 donde el tráfico está completamente congestionado. Les reportó Yvette Milián. Yvette Milián, en la noticia.